Una coalición de organizaciones locales a la que se unió el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, realizó hoy una vigilia en apoyo a la comunidad afroamericana. María Leonor Inca nos tiene detalles del evento. A las 6 pm, con un llamado a la paz por líderes religiosos, empezó la vigilia por George Floyd en el cuartel de la policía de Los Ángeles. Su líder, Michael Moore, reconoció las fallas que tiene la corporación. Pero también sabemos que tenemos muchos cambios que hacer por la injusticia cometida de este hombre y hemos tenido otras injusticias cometidas por miembros de nuestra organización. Y mientras las autoridades de la policía hablaban de este lado, dando condolencias por la muerte de George Floyd, desde otro lado de la estación de policía aquí en Los Ángeles, los manifestantes de manera pacífica, pero energética, continuaban pidiendo justicia por este caso. Como él, otros miles de protestantes llegaron y alzaron su voz, dejando claro que no están conformes. Por momentos perdían los estribos por su ira, pero no hubo violencia. De hecho, este país ha sido construido en tierra firme por esclavos, por lo que países que tuvieron profundos disturbios civiles como Ruanda y Sudáfrica, la única forma que pudieron reconciliarse es cuando hubo reconocimiento en ambas partes, principalmente del lado del poder. ¿Tienes sangre en tus manos? Era el grito de la multitud a las 8 de la noche, cuando el jefe de policía caminó hacia ellos en señal de paz. Allí el clamor del pueblo pidiendo cambios. Se sintió más. Por otro lado, este ex detective de la policía dijo que el anuncio del alcalde Garcetti de reducir el presupuesto de la corporación no es la solución. Programas que quizás existen para combatir bandidas. Reportando desde Los Ángeles, María Leonor Inca, Noticias 62.